Ahora es la hora, se están formando sus huesos, se está haciendo su sangre y se están desarrollando sus sentidos. No podemos responder mañana, su nombre es hoy. Con esta introducción nos queremos invitar a escuchar a este selecto grupo de profesionales de la educación preescolar quienes nos van a permitir comprender el pasado, el presente y vislumbrar el futuro de la educación preescolar en Colombia. El Instituto Pedagógico Nacional es una unidad académico-administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional que para el cumplimiento de su misión educativa trabaja en concordancia con la filosofía y principios de esta alma madre. Por esta razón, la innovación, la investigación, la experimentación y la práctica docente son ejes fundamentales en los procesos de formación de niños, niñas, adolescentes, adultos y maestros en formación. Palabras del señor director del Instituto Pedagógico Nacional, doctor Alejandro Álvarez Gallegos. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al grupo de estudiantes que nos acompañan, a los profesores y profesores, a Patricia y su grupo, su equipo maravilloso que ha organizado esta celebración de los 80 años, pero muy muy especialmente una bienvenida a su casa, a Nery, a Graciela, a Flor Meri, a Cecilia, a Clara, a Héctor, a Luis Enrique, a Minda, a Gloria, a Hilda, a Hilda, a Mario, a Fabio. El Instituto Pedagógico Nacional es mucho más que una unidad académico-administrativa de la universidad. Cuando digo eso no entiendo de qué están hablando. Bueno, el Instituto es la mamá de la universidad, pero yo creo que todos sabemos que es, sin esas adhesiones, es la mamá de la pedagogía en Colombia. Y este acto, esta conmemoración de estos 80 años, tiene todo el sentido, justo porque creo que lo que vamos a escuchar ahora, de Nery, de Graciela, de Flor Meri, es apenas una muy pequeña expresión de esa memoria de la pedagogía que guarda todavía ni siquiera. Yo estoy aquí por azar, yo también que por el destino. De alguna manera, soy simplemente un amante de la pedagogía, de la educación, pero aquí mi paso por el colegio hace un poquito más de 30 años me marcó la vida y me dejó ese legado de seguir interesándome por la historia, la pedagogía, por la historia y por la memoria de la educación. Y por eso digo estoy aquí por azar, pero también por destino, porque es el mejor lugar que hay en Colombia para poder seguir fortaleciendo y desarrollando esa memoria histórica de la educación y de la pedagogía. Lo que vamos a hacer aquí en el colegio, lo que vamos a hacer no es más en los próximos años, de la mano del señor rector de la universidad, no es más que dejar ver ese legado, esa historia, esa memoria que está viva en el colegio. Esa tradición de más de 80 años del instituto, 80 años del preescolar, es lo que vamos a tratar de hacer. Pareciera poca cosa, pero eso es lo que va a hacer que el instituto siga siendo, vuelva a ser la vanguardia de la pedagogía en Colombia, que fue lo que nos dio su razón de ser histórica, su destino, es la vanguardia, la pionera de la educación y la pedagogía y de la formación de niños y jóvenes en el país. Y creo que podemos ser ejemplos en el mundo. De eso es de lo que nos vamos a ocupar, no es mucho. Y por eso este acto de hoy es tan importante, tan simbólico, tener a todas estas personas que han pasado por aquí, muchas de ellas sabemos que desde kinder, entraron a kinder, terminaron su colegio y luego siguieron siendo profesoras, profesores de aquí, profesoras, porque en esa época eran niñas, siguieron siendo profesoras del colegio y le entregaron su vida entera al colegio. Esa es la historia que esperamos que ustedes jóvenes, pronto saldrán del colegio, los que todavía les quedan unos años acá, puedan decir con orgullo, de verdad, con mucho orgullo, que son egresados del Instituto Pedagógico y espero que nos podamos seguir encontrando por muchos años en el camino de la vida, haciéndole saber a la sociedad, a la humanidad, qué fue lo que aprendieron acá y cuál es el legado que nos han dejado estas hermosas maestras que nos acompañan desde su fundación. Entonces, les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros, las vamos a seguir invitando, pero vamos a tener que invitarles mucho tiempo de aquí en adelante porque las vamos a necesitar para seguir construyendo esta historia, reconstruyendo esta historia, esta memoria, porque sin eso la Universidad Pedagógica no va a poder ser lo que esperamos que sea. Una entidad sin memoria es como una persona sin memoria, un país sin memoria es una persona sin memoria. Es decir, los grandes pueblos, las grandes naciones son pueblos y naciones que tienen y desafortunadamente Colombia tiene esa debilidad. Pues aquí tenemos una tarea importante por reconstruir y eso es lo que espero que hagamos. Yo estoy un poco... Nadie me decía ahora que tenía susto, yo digo, el susto nos lo da la sensibilidad que tenemos los maestros porque es parte de nuestra condición. Tengo susto de este reto que tengo como director porque el legado que tengo atrás es muy grande, es un desafío inmenso y espero no yo estar a la altura de ustedes, sino todo el colectivo de profesores que nos acompaña y que espero que logremos despertar ese espíritu, esa vocación a la pedagogía. A Mario, el profesor de teatro, yo quiero darles las gracias por esta obra hermosa y sus palabras son una lección de pedagogía que yo voy a tratar de recortar y trabajar con ellas, con todos nuestros maestros, porque me parece que hablan de lo que significa pensar la formación aún en medio de esta sociedad despersonalizada, instrumentalizada, incluso que ha... y esta educación que le ha... ha renunciado, y esta sociedad que ha renunciado y le ha entregado a la justicia, en sus palabras recojo eso, los asuntos propios de la pedagogía, lo que era parte... La colectiva de la tarea de los maestros lo hemos entregado a otras agencias y yo creo que tenemos que recuperarlos, ese trabajo que usted hace expresa perfectamente lo que queremos hacer en el colegio, con nuestros dueños, con todos nuestros maestros. A Patricia, por supuesto, a todo su equipo de colaboradoras que han hecho esta celebración tan especial, ella dice que no quería hablar, la que tenía que hablar era ella, pero porque la sensibilidad de maestra, porque es una maestra, no la deja hablar el público, yo también voy a hablar el público. ¡Gracias! Invitamos a la profesora a la doctora Graciela Rodríguez, acá en frente, de la misma forma a la profesora a la profesora Florella y Cáceres. ¡Gracias! 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 La tarea que me han delegado el día de hoy no es nada fácil. Pues presentarte aquí solamente por licenciada en Psicología y Ciencias de la Educación, fallista en la orientación y consejera escolar de la Universidad de la Agrónica Nacional y por más de 45 años coordinadora de la sección de preescolar y básica primaria, en realidad no representa el perfil de lo que tú significas para esta institución. Por lo tanto, me daré a la tarea de la memoria y de plantear cómo hace muchos años, cuando llegué a Sacalejo, con una maleta repleta de sueños, pude conocerte y cómo te he visto desde entonces. Creo que puedo hablar por muchos egresados al decir que Nelly siempre será esa señora bajita, el padre de Canozo, que siempre vestía de gris, una sorpresa más bella cuando hablaba de los niños, una voz serena y amable y un corazón enorme. Les presento entonces a Nelly Mendoza Zárate, a la luchadora para hacer cumplir los sueños de los niños y que siempre tuvo presente que la función fundamental de la educación preescolar y básica primaria era formar niños juíces. Gracias. Yo tengo que parar o si no, no me veo. No se ve. Bueno, mejor dicho, me siento muy emocionada, de verdad, estando con ustedes. A ver, tengo que recorrer unos ochenta, años atrás para mirar cuando una adolescente provinciana llega al Instituto Pedagógico Nacional. Y se me viene a la mente cuando la doctora Radka llega por segunda vez al instituto, nos hace formar a todos, así como están ustedes en este momento, pero de pie, claro, y nos mira. Está Astrid López, compañera de estudios y también de preescolar, nos mira y dice, ustedes dos pasan a procesos del kinder. Oiga, yo no sabía que se podía enseñar a los niños. En mi normal, solamente empezaba la educación desde primero. Bueno, duramos llorando, ¿cuánto tiempo? No lo sé. Pero, de todas maneras, la doctora Radka en ese momento y la directora del pedagógico sacan por lo menos, yo creo que unos diez libros de preescolar y nos preguntan, ¿ustedes saben leer? Sí. claro, sabemos leer, entonces, está la teoría de preescolar. Y ese fue el inicio de nosotros como profesoras de preescolar. Luego, la misión alemana, pues la doctora Radka, hace llegar aquí a un experto en preescolar, a Margot Charnosky, que en realidad es nuestra maestra y nos enseña a ser maestras de preescolar. Esa ha sido la recorrida, el recorrido de Astrid y el mío por la pedagogía. Hemos tratado de cumplir con aquellos preceptos que aprendimos desde esa época y por lo menos nos acerquear la memoria de la doctora Radka. Oye, voy a comentarles a ustedes un poquito acerca de esa época, cómo era la educación en ese momento y qué teníamos que hacer. Entonces, todos y todas nos vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a buscar en el año de 1952, muchos de ustedes, muchachos, ni siquiera habían nacido, pero bueno, nos van a acompañar en ese recorrido. Es el año de 1952, llega por segunda vez la misión alemana por la doctora Radka aquí a Colombia. En ese momento, igual que hoy, ella llega a presentarse y estamos todos así como maestras esperando qué decía la doctora Radka. Nunca olvidaré el momento en que mira Astrid, me mira a mí, y nos ve tan grandes así, dice, ustedes dos pasan a preescolar. Bueno, es algo importante para ustedes, pues en este momento un poco de risa, claro, para preescolar. ¿Y qué vamos a hacer en preescolar? Nos cuestionamos a Astrid, no sabíamos qué teníamos que hacer. Pero, entonces, en ese momento la doctora y Teresita Díaz, que era la directora de primaria, saca una cantidad de libros así y dice, como ustedes saben leer, esta es toda la historia de preescolar, apréndelo y háganlo. Nos tocó aprender a ser maestras de preescolar. Más adelante viene Margot Charnosky y entonces, un poquito más, nos habla sobre toda la teoría acerca de la educación preescolar en Alemania y tratamos de llevarla lo mejor posible. Hoy, después de tanto tiempo, vuelvo a estar aquí con ustedes y siento el mismo miedo que sentía en esa época, hablar con un grupo selecto de maestras, de alumnos y, bueno, tengo miedo, de verdad. De verdad. Esa es la gracia, no te rías. Pero, resulta... resulta que aquí tengo mirada una alumna de esa época, no van a calcular la edad, alumna de esa época y hoy día, compañera mía, fue presidente de la Asociación Colombiana de Educación Preescolar, una entidad que agrupa a todos los maestros de preescolar de Colombia. Somos una filial de la Amed Mundial y hacemos algo por los niños. Pues puede que no sea mucho, pero un poquito. Mucho, mucho. Entonces, ella es la que me acompaña y esta ilustre señora que también está aquí conmigo. Trataré de recordar, de volverme el tiempo, como les digo, recordar la educación en esa época. En esa época, la doctora Arradke... Uy, qué vergüenza. En esa época, la doctora Arradke era una persona alta, blanca, de tipo Germano, una persona que se caminaba por los correos de la Universidad Pedagógica con un paso firme y que a las 7 de la mañana en punto había recorrido la mayoría de los salones de la institución, del Instituto Pedagógico. A las 7 en punto teníamos que estar nosotros frente a nuestro salón de clase y empezar, ya deberíamos de haber empezado a editar la clase que nos correspondía. Pero por aquellas circunstancias de la vida, un maestro llegaba tarde, como es muy común, ¿ahora o no? Un poquito. No había tronco. Todavía, bueno, yo creo que todavía guardamos esa costumbre. Pero ella pasaba a las 7 de la mañana por todos los salones y si uno no estaba editar la clase, entraba y decía ¿en qué clase tenía? Ah, no, teníamos matemáticas. ¿En qué tema? En la suma llevándose, no está ocurriendo ahorita. Cogía y empezaba a editar la clase. solamente nosotros, una vez, a mí no me decían nunca, pero a muchas las decían eso y me decían vamos a ofrecer su vida a Monterrate porque qué susto que no nos encuentren aquí en el salón de ese momento delante. Nunca llegamos tarde a la clase porque nos daba mucho miedo llegar y encontrar la figura de la doctora recreditando esa actividad. Ella era así. Tuvimos la suerte de estar con Astrid, una compañera de estudios mías de la normal de Ibagué también y nos cogieron como para prepararnos para ser directoras de jardines infantiles. Trajeron a una señora Margot Charnosky de Alemania fue nuestra maestra inicial y la doctora era nuestra profesora también. Yo nunca olvidaré cuando nos hacían hacer preparaciones y presentamos nuestras preparaciones y la doctora la preparación la leía cogía un lápiz verde y decía repita la preparación es real. ¿Y qué hicimos mal? Que preguntamos con Astrid ¿y qué hicimos mal en esta preparación? Pero no sabíamos que habíamos hecho mal en la preparación que ya nos presentaba en ese momento pues nos tocaba volver a leer empezar a repasar toda la historia de la pedagogía para ver cómo se hacía una clase y ¿a quién le preguntamos? Pues teníamos que seguir inventando hasta que algún día ya no decía repita la preparación muy bien R.A. Uy, ese día era para nosotros de fiesta ¿no? Así bueno esa era la doctora pero era una persona muy humana ella en las tardes tocaba piano y todas las profesoras tanto de secundaria como de preescolar y primaria iban allá al tercer piso de la universidad pedagógica ese era todo el piso de las alemanas entonces ella tocaba el piano y al igual que la costumbre en Alemania todos nos hacían coger a todas las profesoras así y al compás de la música que tocaba la doctora que corríamos por todos los espacios del tercer piso y hacíamos de su descanso entonces también fuimos felices en esa época pero llegó una cosa muy terrible nosotros estábamos estudiando para ser también licenciadas en preescolar y nos tocaba hacer preparaciones y nos tocaba hacer clases modernos eso sí era miedoso muchachos porque se sentaban así aquí como cuatro o cinco personas la doctora que era un grupo de alemanas Joséfina Convert de Castaño que era la psicóloga de ese momento que tenía una historia muy linda en el país y nosotros teníamos que llegar a ese sitio con quince muchachitos quince chiquitos de Kinder las preparaciones de lo que teníamos que hacer en ese momento llegábamos dejábamos la preparación encima de la mesa de cada uno de ustedes y empezábamos la clase oiga eso era eso era pasar la prueba de fuego porque todas las personas aquí sentadas nosotros con un grupo de quince chiquitos allá de una clase las alumnas de preescolar en otro lado con un cuaderno mirando qué hacíamos bien y qué hacíamos mal era algo estresante yo creo que aún debo ir a San Montserrat el susto porque definitivamente eso era muy estresante sin embargo aprendimos y aprendimos que teníamos que enfrentarnos a la vida con entusiasmo con dedicación y con coraje sobre todo teníamos que sabiar todo que se nos iba a presentar cuando fuéramos maestros y así lo hicimos ese fue nuestro estudio con la doctora Radclay después pues a mí me pasaron por la estatura a ser profesora de Quinter también tuve que aprender y aprender leyendo mucho yo me repasaba los días o las noches por las 12 de la noche leyendo tratando de poder compaginar lo que estaba en teoría y con lo que yo debía hacer pero salí salí la universidad pedagógica entonces pensó que debía profesionalizarnos a nosotros entonces con las alemanas que llegaron en esa época más profesoras de la pedagógica nos hicieron un curso para ser directoras de jardines infantiles ¿tú lo tienes hasta el diploma? te recuerdo bueno pero así empezamos nuestra carrera y seguimos estudiando nunca hemos dejado de estudiar y así de vieja y canosa yo todavía sigo estudiando porque mi vida siempre pasó entre risas y juegos de los niños de todos me encantaban los adolescentes con todas sus picardías ya que lo estoy mirando veníamos en el colegio de una directora que era Gabrielita Fantes es una anécdota y un día llegan un grupo yo estaba en mi despacho casi que no me veía porque tenía el escritorio de la doctora Rav que era y yo tan grande es que así no me veían pero bueno ahí estaba entonces llega un grupo de chicos de 11 grados pero corriendo venían escapando de Gabrielita llegan se meten a mi despacho y detrás de la puerta y digo ¿qué pasó? no me dio una gran de estos muchachos llega y dice Nelly me ha visto pasar por aquí un grupo de niños y yo le dije ¿no? estaba yo aquí escribiendo a Gabrielita y créeme que no me di cuenta qué mentira tan grande y bueno dijo bueno si los ves me los manda y claro Gabrielita con mucho gusto se fue Gabrielita y salen esos chinos ay nos salvaste y me dije sí pero yo a mí sí me clavaron bueno esos eran los muchachos de esa época siempre siempre uno tenía que andar bueno tratando de compaginar las pilatunas que hacían ustedes cuando exigía el colegio para el cumplimiento de un reglamento pero otro día otro día es una anécdota muy linda tenían que ir los niños a unicentro los chiquitos de primaria y había un pequeño pero todo el mundo tenía que salir de punta en blanco a unicentro zapato negro con bueno y estaba un pequeño que había venido con tenis y llega llorando y me dice no me dejan ir a unicentro porque no trae tenis y yo miro mis zapatos no tenía sino mis zapatos que fue claro para un pequeño pues que tuve que hacer le metimos papel periódico apunté mis zapatos él se puso mis zapatos y fue a unicentro y yo tuve que quedarme con zapatos tenis pero no pude salir del despacho hasta que no llegaran de allá porque porque que tal una coordinadora en zapatos tenis era como complicado eso me hacían hacer muchos de los muchachos y yo me ponía a pensar bueno que podemos hacer muchas anécdotas tengo en mi mente que algún día saqué un libro de anécdotas de ustedes de muchachos como ustedes que no sabían sino hacer picardías picardías de muchachos pero que uno tenía en ese momento que mirar como lo salvaba de una firma de un libro de bueno uno estar en el salón por un día en fin todo lo que ustedes hacen como picardías así pasó mi vida en este colegio así me tocaba cambiar monas con ustedes porque se ponían a cambiar monas y yo entonces se las quitaban porque bueno en clase yo también voy a cambiar monas entonces me compré un delantal y en el monas es el delantal que tiene un bocillo grande y yo yo voy a cambiar monas en el recreo y el que saque monas ahí no juega conmigo claro que entonces los chinos eran felices porque pues todas las monas que yo podía comprar las podía cambiar con ellos ellos podían llenar su alma siempre siempre lo recuerdo por eso y mi vida es llena de adictos de esa índole a veces me regañaban pero yo yo no es decir mi regaño decía pero yo aquí ahora lo hice yo no me da cuenta que hacía esa serie de cosas ya no se había hecho así pasé muy bien en el colegio fui feliz trabajando en el colegio el colegio era mi casa tengo unas compañeras de trabajo extraordinarios que yo creo extraordinarias y yo creo que nadie nadie en el mundo las ha tenido éramos un grupo muy lindo y todos nosotros creíamos que el colegio era nuestro y así trabajamos por eso hicimos semanas culturales infantiles para todo el país hicimos mandamos a los niños a un grupo de niños a Santo Domingo me parece es decir el jardín infantil y la primaria eran un lugar de sueño todos en un lugar de sueño de los cuentos de hadas eso quisimos hacer del jardín infantil del instituto un lugar de sueños para que los niños podían realizar sus sueños infantiles yo creo que lo realizaron muchos de ustedes cuando ah si aquí tengo en el salón cuando yo hablo con los muchachos que han estado ahí y se ponen a contar anécdotas es un momento muy lindo porque llegan a la casa de nosotros y empiezan a contar lo que hacían en el colegio muchas cosas no sabíamos que eran insoportables pero pues nos tocaba hacer que sí que sí hoy día solo vivo de recuerdos y esas cosas me encantan y poder las transmitir a ustedes también me encantan porque en esta casa yo viví la viví como si fuera mi casa y cuando uno vive en una institución donde trabaja y la considera su casa y parte de uno da todo lo mejor de uno por eso entonces yo pienso que esta fue mi casa la quiero contar el alma los quiero a todos ustedes porque pienso que son parte de esta historia y entonces creo y quiero y yo lo sé que ustedes también sienten esta institución como parte de ustedes por eso la quieren la cuidan no dan papeles al suelo que en las paredes limpias hacen muchas de cosas porque daría mucha pena que en la casa que yo quiero estuviera sucia o que no tuvieran niños muy cultos que saludaran a la gente cuando llegan que lo llevan a donde es es decir ese era el colegio en esa época entonces eso me llena a mi de alegría y hoy cuando veo que los muchachos sí le lo saludan a uno que sí que siga que suba digo yo oiga nunca ha perdido el instituto su razón de ser desde su fundación esa es la historia del colegio esa es la historia que vivimos desde el año 52 que espero que ustedes conserven porque pues yo pienso que hoy día ustedes jóvenes se han vuelto como medio medio descorteses en algunos momentos en sus casas con sus papás con algo entonces eso no es correcto lo correcto y lo lindo es recordar cosas lindas que uno hacía en el colegio tratar de ser felices de respetar a sus maestros hacer los compañeros de ustedes no es el maestro uy es que yo voy a ser maestro no es un compañero nuestro y posiblemente en algún momento será cómplice de nuestras propias pilaturas para salvarnos entonces miremos así los felicito tiene un colegio lindo un rector que los quiere pilas que tiene grandes grandes proyectos para hacer de este colegio yo le decía al señor rector que lo que yo pueda cuenta conmigo aunque sea para pues para venir aquí y acompañarlos pero cuente conmigo y a ustedes muchachos también si en algún momento se encuentran aburridos de la vida no tienen con quien hablar pues digan allá en aquella casa hay una viejita de cabellos blancos que nos puede escuchar y que pongan sin bestialidades sin que nos pase nada porque muchas veces en la vida uno necesita eso muchachos en este momento yo tengo un ex alumno que precisamente me llamó antes de anoche y me dice mire yo quiero ir a hablar con usted yo digo el chico tiene como 19, 20 años y yo una vieja bueno quiere venir a hablar conmigo posiblemente necesite alguien con quien comentar sus cosas y no porque hace usted eso mire como dice haga esto no simplemente lo oigo le doy mi concepto si le sirve pero los jóvenes se sientan muy muy solos me decía ella es que nos sentimos solos es que nos sentimos que estamos en un mundo donde solamente tenemos un computador y echamos unas teclas y sale todo el mundo eso no lo queremos la soledad no es amiga de los jóvenes no por eso cuando yo vi tantos jóvenes que se suicidan la vida no tiene sentido pero para ustedes tiene mucho sentido y depende de ustedes el sentido que le den a la vida y el joven tiene derecho a luchar y a salir adelante porque el mundo es de ustedes los jóvenes para que nos ayuden a los viejitos a seguir viviendo y si no ¿qué hacemos? ah muchachos ¿qué hiciéramos sin ustedes? de manera que felicitar gracias Alejandro gracias a todos los profesores del pedagógico gracias a ustedes por escucharme y siempre 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 acuérdense que tiene una abuela regañona a veces cascarranjas pero que los quiere mucho y que estará siempre dispuesta a que usted le digan cosas les cuenten de sus novias de que están llorando por una chila que no los quieren porque hoy las mujeres se hacen sufrir muchas muchachos es cierto es cierto porque esa es la realidad son muy intensas bueno yo he querido como estos se echan un poquito de verlo pero yo he querido hacerles una serie de diapositivas para que ustedes vean lo que fue su colegio en una época es una época muy muy atrás pero quizás lo que se hace puede repetirse lo que es bueno lo que no está bueno pues no pero uy si podríamos hacer nosotros esto quieran su colegio hagan del colegio lo mejor del mundo porque en la vida del colegio nunca más se vuelve a vivir si no es en este momento disfrútenla bien disfrutada eso es lo que yo quiero que ustedes sean felices y yo sé que tienen un cuerpo de director y profesores extraordinario que eso es lo que quieren también de ustedes y un grupo también de ya de ex maestras que podemos en alguna ocasión ayudarles de cualquier forma nosotros pertenecemos a la fundación Ester Aranda Mantilla y Ester Aranda Mantilla ustedes dicen ¿dónde está Ester Aranda Mantilla? claro que no se ve porque ya murió hace muchos siglos pero ese 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 nombre de fundación Ester Aranda Mantilla y doña Irene también murió ya sí pero díganme un abrazo que le decía bueno el Ester Aranda Mantilla fue la primera directora colombiana es santandereano y nosotros quisimos hacerle un homenaje a la primera mujer colombiana que fue rectora de esta institución por eso la fundación lleva el nombre de Ester Aranda Mantilla en honor a ella porque tenemos que acertar los valores nuestros ya habíamos dicho de la doctora que ahora merecía que también la primera directora colombiana tuviera un sitio por lo menos en el recuerdo de cada uno de ustedes no sé si era Francisco que me preguntaba que uno de los muchachos de aquí decía que ¿dónde está Ester Aranda Mantilla? dije que murió porque no tengo ni siquiera una foto de ella pero ella fue la primera directora de Colombia y yo me siento muy orgullosa de ser colombiana así el país este hoy como pero yo sí soy colombiana y quiero mucho a mi país como quiero a esta institución de varios muchachos que yo pienso que los veo con caras felices sigan siendo así tienen un grupo de maestros extraordinarios hombre sean amigos de ellos cuéntenme sus cosas ellos guardarán su secreto no se preocupen entonces gracias por escucharme siempre contarán conmigo aplausos oye este es el pedagógico de los años 52 pues no sean el tiempo muchachos como 80 80 años uy una vida esta es la antigua de la cita que hoy existe en la Universidad de la Universidad de la Universidad que hoy está abandonada pero que estamos en la forma a la proyección de que es recorregado y hacerla por lo menos en el que es el señor rector del museo con el discurso de la universidad de la universidad y de la universidad nos tengo su imaginación para que interceden esas diapositivas y si tenemos su explicación pues me dicen ustedes no tosar ahí está una comprensión y si Gracias. 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 Ellos iban a museos, iban a exposiciones. Entonces, el teatro, bueno, para ellos era como ir a apreciar a cualquier sitio, porque siempre había conciertos, siempre había notas, y eran los primeros en ser invitados. De manera que la vida cultural de la sección del escolar y aún de la primaria era una vida crítica en todo lo que veían, como ir a museos, visitar todas las exposiciones, ir a conciertos. Entonces, todo eso era una vida crítica en experiencia. Entonces, salíamos a pasear a muchos sitios, a Bogotá. No nos gustaba, estamos aquí a nosotros. Entonces, nos gustaba conocer. De manera que siempre encontramos en el desarrollo de la universidad, siempre los buses de la margen están dispuestos para llevarnos a mediciérnos. Y yo siempre decía que en todos los hogares hay un único consentido, ¿no es cierto? ¿Concierto? ¿Por qué? Puede ser más feo, el más libre, el más libre, el más libre, el más libre. Pero en nuestra profesión, el más libre, el más libre es el discurso por la sección más protectiva de la universidad. Por eso, disfrutamos brevemente de esa época. Y yo espero que siga conservando ese esfuerzo en el mundo. De tal que sea los primeros en el pedagógico, que María Cristina nos tenga de primera, todos los medios de profesión. y todos los medios de profesión. Esos niños que las tomamos, que les hagan felices a los niños, van a caer en un mundo feliz, que unos adultos, unos adolescentes, también tranquilos y felices. Pero si desde el patín y el patín, miren eso. No se salgan de la vida. Y eso es una serie de cosas. ¿Qué podemos hacer con los niños? ¿Qué podemos hacer con los niños? Claro que es que es un favorito. Pero no es que los niños esperan de entender de todas las donadas que ustedes siguen en el mundo. A veces yo lo sé, pero Cecilia por abajo, ¿verdad? Y entonces miramos así, con unos chinos dorados aquí felices. Y yo digo, me coló que y saciados. Pero no, tenemos que ser felices. Pero no, pero no. Lo que serán felices es lo que vamos a formar. Porque yo pienso que usted es demasiado consciente, de sí mismo. O sea, que hay muchos de ustedes mismos y piensan que si la persona no se va a dar un móvil contra la iglesia, porque va a encontrar la salud. Pero yo pienso que son inteligentes. Por eso, cuando uno busca la situación, no es de la única. Porque el de la única tiene unos niños, niñas inteligentes, que saben que esconderme a tomar, va a encontrar mi salud, entonces no va. Yo siempre he creído que ustedes son inteligentes y saben lo que es bueno, lo que es malo. ¿Quién y cómo lo hacen? Hacer que cambiarse de otro hijo, y sí, es rico. Pero lo que pasa es que estoy en la misma y a Cristina para tener un gran seminario vivo desde el niño. Pero no sé eso. Qué grato. Es esconderse en el espacio de una coordinadora para que no lo vean porque están temporados de clase. Una vez el viernes o dos tan gente, no sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que pasa. Pero una vez es el problema, ¿verdad? Es decir, que se hace entre otros, o sea, es el otro. Es una sotero, porque los jóvenes hacen esas cosas. Hay que entenderlos. Nosotros siempre que el pueblo es el sitio de un solo. Y nosotros los adultos tenemos el derecho de la educación. Debo tener que hablar con ustedes. Un niño me decía, a mí me dijo, no tiene que ser mi mamá de la casa que me esté yo conmigo en el otro. Yo digo, porque en su casa es, con las cuatro paredes en la noche. Sí, porque lo tengo más. Si no, si me lo puedo daría una cabeza, otra cabeza, otra persona, mi vecina, yo podría ser. Desde ese momento nunca más volví a castigar a un niño y decir porque se cae en su casa. Porque yo fui grabado en la mente esas cosas. Entonces, los chachos, sí hay las piratunas, pero no así, son bonitas, así para las cosas, pero no así, fíjate, lo que van a decir para nada, o para hacer proyectos, ¿no? Pero, ¿a veces la psiquiatría no está mal de cara? No, porque ya no hacen detalles que no seen correctas. Entonces, eso es lo que les quiero decir, los ejercitos, porque tienen el mejor proyecto del mundo, un rector extraordinario, que piensan que es lo mejor para ustedes, un grupo de maestros que nadie a nadie imagina que ellos son como personas, nadie imagina cómo son, sí, como personas, cómo los quieren a ustedes, y cómo suelen con los alumnos, y ustedes tienen un problema, de manera que los que visite. Y no olviden de esta leyenda, abuelita, así de bien, pero que si acudí, a quien no se le piensa que esa abuela puede oírlos por lo menos, entonces, yo soy pa, por esa pregunta. La historia abre de la doctora Graciela Rodríguez Coveda, con ella también en el Instituto Pedagógico Nacional, primero como profesor y posteriormente como docente del mundo, es psicopedagoga, psicóloga y colitéloga de la Pontificia Universidad de Javeriano, ha sido presidenta de la Asociación Colombiana de Educación Prescolar, vicepresidenta para América Latina de la Organización Mundial de Educación Prescolar, rectora del Colegio Los Cipreses, y directora del Centro de Estudios Psicopedagógicos Psicopedagógicos Normal Superior. Muchas gracias. y debatir todo. En primer lugar, entro a pedagógico y me tocó el internado, seis años de internado, de entrenado para recibir título de maestra superior de la Universidad de la Ustedes de Godón, que ha dado por la doctora Rack. Y como decía, en la formación del normalista o el maestro superior de ese entonces, nos mandaban seis meses a practicar en el preescolar. Entonces se pueden imaginar a Nelly, profesora de nosotros los practicantes, ¿no? Tenía toda la enseñanza de las alemanas, toda la experiencia, porque con esa alegría, con esa dedicación, también nos exigía a nosotros. De la escuela Montesori, de la escuela de Grolí, nos mandaban, como el niño aprende a través de los sentidos y los movimientos, háganme el favor de traer veinte loterías de lo áspero, de lo suave, de los olores, de los sabores, nosotros requiternos. Y no me vengan con el cuadrito aquí, ni con la laminita, si están en el perro, en las unidades didácticas, tienen que traer el perro. El vivo y el directo. Ay, Nelly, pero si estamos de quinteras, ¿cómo conseguimos todos esos materiales de Montesori? ¿Cómo nos conseguimos la gallina y el perro? No sé, pero aquí los niños van a trabajar por experiencias directas, donde ellos participan, donde ellos ven. Y seis meses nos tocaba. Y como decía la autora, que aparecía cuando íbamos a la práctica. Ven, hagan la fila. Vamos a ver los zapatos, las armineras de prensa, si era abajo de la rodilla. Traigan el cuaderno, señorita pulana, devuélvase, porque tiene un horror de ortografía. Aquí no me llega la maestra sin saber escribir con buena letra, buena ortografía, y nos devolvía. Para obtener ese título, teníamos dos exámenes, el de cultura general y el de cultura pedagógica, donde nos aislaban a todos del colegio porque el examen llegaba. De tal manera que hoy toca el de cultura general, porque nos enseñaban verdaderamente la pedagogía y la cultura general casi del mundo, ¿no? Lo mismo la pedagógica. Todos esos valores para ser uno maestro, todo aquello que el corazón le da a uno para ser maestro, porque sabía perfectamente que los que llegábamos aquí queríamos ser maestros de calidad. Estudiábamos hasta las diez de la noche y después llegaban los inspectores para ver la práctica docente del Ministerio de Educación, donde traiga usted su preparador de clase y empiece la clase, señorita. Eso, si lo hacemos cualmo, hay una comparación con los otros, eso ya no existe. Teníamos que ver los preparadores de clase, los inspectores miraban, luego cuando nos graduábamos, éramos todos unos maestros. Y aquí están sentados grupos de alumnos, yo maestro, ay, horrible, esos niños están inquietos, esos niños y no pagan nada. Y entonces recuerden a Francisco Cajial, la mayor parte del niño colombiano no tiene un maestro de calidad en los primeros años. No los tiene. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser maestro, entonces estamos los niños que con una buena nutrición, una buena salud y un maestro de calidad pueden salir. Aquí están sentados de los que se van a graduar. Yo me voy porque yo he tenido que pasear ofreciendo la normal superior, porque ahora les cuento el cuerpo de la normal. Entonces, todos dicen, me voy para la contaduría, me voy para las TIC, me voy para el mercadeo, me voy para el derecho, para el CUN. Y reguesitos se graduan y no hay puestos para ellos. No hay puestos para ellos. Y en cambio, el que es de maestro, Corro ya necesita un buen maestro de calidad. Hoy día se ha superado muchísimo también, pero no hay maestro del Instituto Pedagógico Nacional que es en todos. No lo sabe. El doctor Ibarra, rector de la pedagógica, el conversatorio, doctor Ibarra, ¿por qué no me acepta que la normal superior haga un convenio con el instituto? Yo les doy aquí la normal superior y usted los gradúe. Graciela, olvídese, tengo cinco mil, no sé cuántos a mí, y uno quiere ser maestro. Entonces se van a estudiar del todo Colombia, porque, claro, muchos no tienen con qué pagar, pero no tienen la formación porque no tienen el maestro que formaba en ese entonces, con caudad. Yo les dije de razón que yo necesité un profesor para ser un psicopedagógico de sociales. Bueno, entonces sacamos en el periódico profesores sociales y le dije a mi coordinador, los que sean de la pedagógica son los mejores. Háganme el favor de que venga ese profesor de pedagógico, porque la vamos y la vamos, formados con todas esas competencias actuales donde el ser, el saber, el saber hacer son los que predominan, ¿no? De tal manera, no. Llegó el profesor de la pedagógica, el primer día, bueno, profesor, entonces ya conoce el programa, el programa, ¿y cuánto programa? Si yo no sé, yo vengo a enseñar lo que usted quiera. Duró, le pidió renunciar a ser capaz de hacer un programa de sociales. No lo supo hacer y renunció. De tal manera que yo le decía, no, si los profesores antiguos, olvídese, cuando estudiábamos en el pedagógico, teníamos los mejores profesores de Colombia. La doctora Raque trajo a los mejores profesores para el Instituto Pedagógico Nacional. Y les cuento, un profesor y amiguísimo de la doctora fue el doctor Agustín Agriento Caballero. El doctor Agustín Agriento Caballero en 1914 está en el gimnasio moderno. Trae a Montesori y trae a De Cruy. Por eso allá hay Montesori, allá De Cruy. En este colegio también los niños son muy felices porque el niño es alegre. Y ese es un postulado de la educación preescolar. Que el niño sea alegre. Que vean, que aprendan jugando, danzando, jugando. En eso pasó Javacán de las inteligencias múltiples. En eso pasó el doctor de allá, de un pueblo muy lindo que se llama El Refrido, que se llama López Malaguz. ¿Qué eran las estudiantes diácticas que enseñábamos, no? Que corregían, y estaban más iguales a tal cosa. Bueno, entonces este doctor, que fue pedagógico, también psicólogo, maestro, periodista, en ese pueblo allá en el Refinilla, saca su programa de trabajar por los proyectos. Que hoy día, que la idea didáctica, que el proyecto de grado, que todo eso viene desde allá, sino que le cambian los nombres. No podemos olvidar los cioneros de la educación preescolar en el mundo, ¿no? Vemos nosotros cómo y eso es las inteligencias múltiples que nos llamó el tocabón de hablar. ¿Qué ha venido a hablar? ¿No es cierto? Yo me paseo por todas las facultades de pedagogía infantil. Son cinco años para ser licenciado o cuatro años de preescolar, ¿no? Pero uno no ve allá nada de lo que nos enseñó el pedagógico, de lo que nos enseñó a Gineli Mendoza, que cuando yo terminé aquí en el pedagógico, yo seguí estudiando y era, me escondió la doctora para ser maestra también aquí, en el pedagógico, mientras terminaba el estudio. Cuando terminé, porque cogía, venía con toda la clase modelo que nos hacían dictar, corregirlos, cuadernos de los practicantes, todo, volverles a hacer repetir, darles esa clase modelo y salir a la hora con los sándwiches, a los averiados, porque era lo único que yo podía estudiar, era porque era por la tarde. La pedagógica era el todo el día, que ahí se formaron muchas rectoras, compañeras de mi, hasta que fueron aquí el pedagógico. Me iba y cogía a un sándalo otro, todas mis compañeras de la jardina llegaban en su carro, con su mamá, su papá. Yo llegaba allá pensando que a las 7 de la noche se acababa la clase y corre con la Secretaría Educacional al barrio, a unos barrios y les enseñé a la ley y estudiar hasta las 10. En esa forma, yo estudié y vino un concurso que se creó a la Bienestar Social del Distrito. Viene un concurso claro, los que salimos del pedagógico nos ganamos todos esos estudios, todas las compañeras de la Bacalita y todas las graduadas del pedagógico y ganábamos los concursos para esos preescolares. Me tocó por allá en el barrio Egipto y llamábamos aquí muy dulcemente a la doctora de Mendoza y le digo, ay, mi lucha, ¿por qué no me mandan practicantes? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Quién va a estar si usted aceptó ese curso lleno de madres de prostitutas, niños, no sé cómo, niños, si se van? Y no me las mandaban. Entonces yo llamé a compañeras que estaban estudiando cuando sabían a poner los cartines de Bogotá, ¿no? De tal manera que no. Yo estuviera siete años en ese lodo, pero seguía trabajando y estudiando en la Javeriana con la noche cuando en ese momento ya se crea la Asociación Colombiana de Prescolar. Vemos nosotros que fueron las primeras maestras, seguimos y con la doctora Victoria Borbio Sampocio, que fue directora del Instituto Pedagógico. Yo pasé por Estela Danta, pasé por Alicia Torres Minos, todas las directoras del pedagógico del año porque yo me gradué en 1957. No hagan cuentas, pero fue en esa época. De tal manera que Victoria la nombró ese para coordinar los siete latines infantiles y el periscular de la ciudad de Bogotá en las zonas más inhóspitas. Victoria iba, como exigía Nelly en el pedagógico, a mirar dónde están los juguetes de los niños, el niño tiene que ser feliz y como era porque el gobierno nos daban un inventario donde se perdía una ficha teníamos que pagarla. Si algo tenía que llamar allá a la vendía a la no sé qué para llevarlos al sato de Tequendá. entonces nosotros teníamos allá los juguetes porque los había traído Isabel Ospina por allá de Francia. Entonces los poníamos y saquen todos los juguetes que los niños jueguen con toro. Es la tortura de tener una muñeca ya puesta y no pueden la tocar. Y me trabajan con experiencia directa. No me pongan 40 niños con la aguja con el remodelado con esto. Van a trabajar una mesa otra mesa porque el gobierno no tenía todo eso. De tal manera sí y los otros. Entonces ahí viene todo lo que se trabaja por proyectos y con el tema del Región y la metodología juego trabajo de Argentina. De tal manera que todo eso en ese tiempo está. Ay, ¿por qué nos dimos con victoria al ministro de Educación? Porque en todas las normales Colombia tiene normales en todo el territorio colombiano, ¿no? De tal manera que saque una maestra de preescolar, nosotros le damos nuestro programa en el soporte, todo esto hay normales. Entonces no la rectificación de las normales dicen que ellos no forman sino para primaria, que eso no vale la pena el juego, trabajar en comer y jugar que es lo que hacen los niños. Esa bestialidad la vi yo aquí en la universidad pedagógica por una rectora de una normal. Pero ustedes piensen que las normales no se forman. Se creen que el preescolar es el año cero y el cero de cinco a seis en lo público, o sea, para leer y escribir. Bueno, entonces llama al ministro y ya está otra gran profesora que fue con Mary y Gilma Martínez que crean el departamento de bienestar de preescolar del ministerio y Gilma porque las normales no. Pues, vengan que usted con Victoria Ocio tiene una cita con el ministro. Ay, que los ministros mire, nosotros no tenemos aquí en los preescolares del gobierno maestros porque no saca porque la pedagógica un poquito exista, doctora con todo perdón, sus maestros no iban a los sitios donde estaban los niños prostitutas y no, no iban. Ellas salían del pedagógico y fundaban su jardín infantil privado. Entonces, les cuento que el ministro y, pues, ustedes dos, Victoria Ocio y Graciela, pues, funden el preescolar, funden el preescolar de tal, ya privado porque si, allá nos llega toda la gente, pues, Victoria, siendo mi rectora también del pedagógico todo y que su postulado siempre nos enseñó que el niño sea feliz cantando, bailando, danzando, que ahí vas a abatar con todas sus inteligencias múltiples, que agregó la emocional de lo que la maestra de preescolar, aquí la doctora, es una de las pioneras de la inteligencia emocional, de todo ese afecto hacia los niños, de saberle el nombre, que todas las actividades sean placenteras y agradables, que el niño quiera su maestra de preescolar, pero si vamos a los preescolares privados, no necesito el maestro que no enseñe a leer desde los tres años, porque no me sirve, porque me sacan los niños del colegio por todo esto. Bueno, entonces, yo fui en el 74, en el 74, el Centro de Estudio Psicopedagógico, formador de maestro de preescolar. A la doctora Bocio, primera doctora en Colombia, doctora que se sentaba cuando la doctora Rante decía, aquí no se sientan sino las alemanas. Pues, Victoria le dijo, pues yo soy doctora como usted, y se sentaba en la mesa de todos los alemanes. Una autora increíble fue Victoria Bocio, de tal manera que ella cuida el Instituto de Preescolar y yo el Centro de Estudio. A Victoria le llega toda la EIT de Bogotá. Los hijos de los ministros no preescolantes, no tenemos que ir a la pedagógica, eso ya Victoria con los, eran las hijas de los ministros, de los, toda la gente de Plano que con la Victoria. Donde Graciela llegaron todos los de los barrios, donde llamaba el cura del barrio, Graciela me recibe allá en la normal, a Perla que hizo el bachillerato, no me le vaya a cobrar Gracielita. Bueno, padre, mande, muchas gracias. Llegaron las madres comunitarias al centro de estudios, ¿no? Llegaron, por favor, a nosotros nos van a quitar el impuesto, ahora tenemos que ser profesionales y punto. De tal manera que se me llenaba todo que tuve hasta la hija del doctor Leiva que llega y me dice la esposa con Rosario San Pedro, ¿no? Ay, necesito poner mi hijo, mi hija aquí en esta clase. Eso, mejor, un tanto que enseñan, eso, de tal manera que mi hija invita a almorzar, a examinar y ellas son las que le ayudan y hacen tareas y la motivan. Esa niña después se pelapeían porque no toda niña que egresó del centro de estudios psicopedagógicos desde que hace su práctica con esa calidad de diarios de campo o de todo no lo ha en ninguna facultad de pedagogía. La pedagogía ahora es muy larga, muy costosa, entonces, sin embargo, yo tuve que salirme de una institución que quedara en la cincuenta y nueve con tercera para la quinta camacho. Entonces, vino toda la reforma de las normales que le tocó. No sabía que el ministro era el doctor, el que es acceder, era el vicepresidente para el doctor, ¿qué era el ministro en ese momento? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué iba a ser el vicepresidente del doctor Uribe y con un sur a la... ¿El doctor? ¿Ustedes recuerdan? Ciencia política. Bueno, entonces, Juan Estrujillo, que no se nos vaya muy bien, ¿no? Juan Estrujillo y él había hecho pacto con el PECODE de terminar todas las normales del país, todas, todas, PECODE, el que quiere ser maestro tiene que ir a la universidad. ¿Y qué pasó? Como si Colombia fuera así en las capitales que tiene la universidad, cuando todas las normales están en los pueblos y es un orgullo para el pueblo tener y las monjas, vean lo que pasó, se hicieron la reestructuración, se cerraron 100 normales y quedaron 137, pero también las querían quitar, de tal manera que llegó un debate, vean lo que pasó en la pedagogía, llegó un debate para que llegaran las normales y los rectores de las normales de Colombia a defender su normal. Yo estaba allá en las barras cuando me dicen baje allá esa señora que no sé si lo pedían por las normales no sé qué, si sé más. Pues les cuento, vaya que allá vienen las normales, pusieron y acordonaron desde la plaza de Bolívar hasta el congreso donde tenían ellos que hacer la ponencia, policías con un escudo porque venía la chusma de las normales. Bueno, entonces me llama allá Juanes, baje usted señora que entren unos 10 porque toda la chusma no la podemos recibir aquí. ¿Cómo les parece? ¿Quién es el trato? Todas las rectoras de las normales, monjas, todos los curas de las normales, la de Copacabana que era la madre de Julia, ella entró con una ponencia donde a un árbol no se le puede quitar la raíz, ¿no? Y que es uno tener en los pueblos sus maestros. Luego esto no lo pueden hacer y ganamos la ponencia, después vino el debate y el artículo del parágrafo 112 del artículo de las normales me tocó redactarle porque Juanes Trujillo se dio cuenta que le habíamos ganado pero que no quería porque eso es un quito, hacemos la ley y las desbaratamos a las normales, ¿no? Detalló, escriba señora cómo quiere hacer el artículo, me lo dijo uno porque yo estudiaba ya la maestría de ciencia política y todos mis amigos eran, como no tenían allá para estar en el respaldo político estaban también haciendo la maestría. Me dijo Graciela redacte que todos son sus compañeros la mayor parte de la Cámara y del Senado. Redacte el artículo como quiere usted que quiera de tal manera que les cuento que el artículo que está en la ley general 115 fue redactado por nosotros en la normal con la normal de Boyacá para que no nos la quitara y ahí quedó y ahí quedamos y en este momento somos normales superiores. He formado 4.500 maestras de preescolar que son rapadas desde que están en práctica porque saben de maternán, saben de prejardín, de jardín, de transición. Nos tocó redactar con la doctora de Mendoza en la asociación todos los artículos del decreto 2237 por la cual se rigen también los jardines infantiles que antes eran el fin del jardín donde se llama prejardín, jardín de transición. Pero piensen que esto es lo mío de que en Colombia los niños no tienen el derecho a tener un maestro de calidad. Todavía estamos en manos de madres comunitarias que son la mayoría porque son más de 80.000 de tal manera que están en manos de ellos los niños colombianos. Luego yo invito a los muchachos de aquí que no es lo que me dijo el doctor Ibarra nadie quiere ser maestro porque usted estudia en otra carrera y se quedan con el cartón sentados porque la competencia es muy grande los contratos que le dan son temporales pero el que logra un convenio con título de normalista superior o de cualquier grado de pedagogía es que nadie le quita el impuesto hasta la muerte los pensiona les pagan los 12 veces del año la salud y hasta el entierro lo pagan cuando pertenecen de tal manera que nosotros ya estamos pensionadas pero seguimos en la lucha yo sigo con el centro de estudios ahí en las camachos pero como le digo estoy en una zona de solo restaurantes de estratos 6 y miran allá centro de estudios psicopedagógicos normal superior y dicen que será esto será como que es de posturas es que normal nadie sabe quién es normalista cuando es la formación de los maestros de la pedagogía que es el arte de enseñar y de enseñar sin enseñar de enseñar aprender en eso vivimos toda la historia activa tengo ahora solamente 200 alumnas y una sucursal empacatativa que ahí sí me llegan de los pueblos los maestros aquí en Bogotá es la locura y solamente piensa la madre como un italia bachiller que le van a quitar el puesto ¿no? entonces se quiere profesionalizar porque la normal superior es una normal que al ser superior da todos los derechos de la educación superior el que quiere puede ir a hacer terminar la licenciatura en la Javeriana o en la Ibero pero allá que me contesta el padre rector ¿qué le enseño a sus maestros si ya me entrega una maestra? lo que me aprendí en el Instituto Pedagógico Nacional las mismas exigencias los mismos profesores de calidad y de compromiso y el padre me dice no hay nada que enseñarles sino las científicas y la vida de San Ignacio de Loyola y sacan esas niñas que nos constan que no tienen casi recursos son los mejores ECAEs de la universidad que la que va en el carro y come perfectamente y ya el niño del preescolar todos los avances de la psiconeurología de la pedagogía de la todo el niño antes de los cinco años tiene el desarrollo cerebral completo lo que esperamos nosotros de nuestro niño colombiano ¿por qué nos quejamos de la guerrilla que los explota? el trabajo infantil los explota la pornografía infantil los explota porque saliendo del ámbito lindo del instituto donde estuvimos cuidados los padres y todo el mundo del niño es otro y como me decían que hiciera ese parambusco antiguo vemos nosotros que lo que tiene el instituto pedagógico no lo tiene nadie y los mejores jardines de Bogotá son de mis exámenes porque las formé como nos mandó en él y como nos mandó exacto para que quede aquí siempre estoy aquí siempre hablamos porque esta es la casa de todos aquí nos hayan ofrecido inclusive tener un salón para la sede de la OMED internacional tenemos congreso de la OMED latinoamericano en el semestre de la NETRATE en Medellín ahora vaya porque allá vienen todos los mejores competucistas de América Latina van a conocer a Victoria Pedalba que nos hunde en todos los libros que ha sacado de la neurociencia infantil y que los niños hoy saben y pueden más de lo que creemos hoy los maestros aprendemos de ellos muchas gracias porque ha sido yo quiero antes de terminar hacerlo sentir a ustedes orgullosos de este colegio este colegio el Instituto Pedagógico Nacional unos años anteriores fue en una exposición de trabajos anuales felicitado por Luis Carlos Galán él vio este colegio y se quedó enamorado del pedagógico y dijo aquí con buenos hijos y exactamente cuando él estuvo de Bacadona Italia llamo al colegio a Cecilia y dice Cecilia quiero poner mis hijos en mi pedagógico cuando yo llegue porque para mí esos son los mejores colegios que yo quiero es el colegio donde se vive la verdadera democracia en este colegio en el pedagógico usted encuentra niños de la clase alta de la clase media y de la clase baja y eso es lo que el país quiere que un niño infantil se acompañe de todos los niños sin distinción ni de dinero ni de posición social de la que sea niños las relaciones que se hacen en esa época todavía son duraderas para toda la vida eso son las verdaderas amistades que uno hace de manera que ese colegio a este instituto pedagógico profesional en este instituto la ley general de educación que sacó la ley general de educación fue con muchos elementos que vivieron ellos aquí en este colegio es para que ustedes se sientan orgullosos de que su colegio es uno de los mejores colegios que tiene el país y quizás el mundo yo encuentro colegios de alta sociedad donde tienen miles y miles de cosas lindas y no tienen más sillas tan viejas como esta pero ustedes tienen el calor humano que les infundieron desde que llegaron a este colegio ustedes tienen la trayectoria de que personalidades como por ejemplo Luis Cabez prefirió este colegio para que sus hijos estuvieran en vez de llevarlo a los colegios de Estado se decidía qué podía hacer ¿verdad? ellos se lo tuvieron aquí cuando yo hablo con Manuel y con Carlos Pedardo recordamos momentos lindos de este colegio recordaron los compañeros de estudio de ellos acá y es donde se han quedado verdaderos brazos de amistad yo me ponía a ver cuando Carlos Fernando estaba como candidato a la alcaldía los niños de aquí al pedagógico yo me dije ¿qué vamos a hacer para que tal? los pedagos no sabían y eran eran los niños del pedagógico los que estaban con él los que estaban ayudando a hacer su política para salir adelante eso es un lindo muchachos entonces yo quiero que ustedes se sientan orgullosos de que su colegio es el mejor colegio el mejor colegio que tiene Colombia porque aquí se vive la democracia porque aquí así como tenemos el hijo de la señora de un empleado del servicio de una casa vecina tenemos el hijo del rector de la universidad tenemos hijos de políticos en fin es donde vivimos la democracia y eso no se consigue en ningún colegio del mundo es donde ustedes el niño de la empleada del servicio con el niño del presidente del congreso están jugando en la arena sin distinción de nada donde no vale nada el vestido con que llega o nada vale lo que está dentro del corazón entonces siéntanse en un río que ha dado quizás quizás que le digo yo ah bueno quizás ni mucho estatus de carácter social pues yo voy a estar con personas de la embajada del chile de ecuador no pero yo estoy con mi gente y me siento feliz de poder decir que yo soy del pedagógico que se formen valores y que ustedes pueden estar en las grandes reuniones de diplomáticos o en las plazas del barrio de los laches compartiendo con alguien de allá y esa es la educación que han recibido ustedes el respeto por los seres humanos independiente de raza de color de dinero de manera que yo sí me siento orgullosa de esta institución la amo profundamente y los felicito porque ustedes sí están aquí en una institución que tiene en cuenta los valores de ustedes como personas los valoran y que en todas partes van a encontrar ustedes amigos del pedagógico que estudian el pedagógico que dice y entonces se crean las sociedades de fraternidad de verdad soy feliz desde el diciembre de este gol los felicito los felicito la revista de los 50 años de la educación preescolar la sacó la asociación colonial de educación preescolar todos los que se llaman pioneros de la educación inicial y del preescolar porque ya hablamos del preescolar desde niño en majerna y en eso se forma ya un maestro donde van a ver aquí a la doctora todos los aportes a nuestra clara porque aquí en el pedagógico duró más de 10 años la sede de la asociación y que conozcan la asociación y que ojalá pertenezcan porque allá nos reunimos todos los rectores que se afina con jardines allá aprenden seminarios allá vemos todo eso que les alcance así les gustaba de la pedagogía moderna y que quieran estudiar ustedes pueden seguir otra carrera fácilmente porque ahora los programas son flexibles hay partes que es por internet y saquen dos títulos el que les gustó de la carrera que ustedes llaman es profesional también el normalista superior y ahí sí los nombran y los estudios son casi el sábado solamente y dos veces el resto pueden ustedes estudiar otra carrera cuando se gradúen el único que les va a dar el estatus es el de ser maestro no solamente en preescolar sino licenciado aquí en la pedagógica que tenemos ya los convenios para hacer toda la licenciatura en matemáticas en psicología en pedagogía lo que ustedes quieran porque les cuento que sacan los otros títulos y se quedaron sentados con el título porque la competencia ustedes saben cuantas universidades vienen hoy día a Colombia cuantos abogados de todos gradúan cada seis meses luego ustedes llegan a la competencia y llegan a que a el trabajo contemporáneo sin prestaciones o lo que sea de tal manera que yo sí quiero que Colombia necesita muchos pedagogos de calidad y aquí al doctor lo felicito porque tiene todo estos niños porque saben que tienen que buscar un futuro y que sus sueños sean realidad el sueño es ser uno lo que ha querido ser ¿cómo se va a decir? te interpelan escúsenme que tomen la palabra porque quiero hacerles entender a ustedes lo que va en el instituto cuando usted va a una universidad pongamos a cualquier universidad y dicen ¿de qué con el pedagógico? del pedagógico sigan porque el pedagógico tiene fama hacia el mejor colegio nacional o qué sé yo y siempre que tiene el pedagógico en el pedagógico se enseña lo que es la convivencia la verdadera demostración de esa casa aquí no les importa que un niño diga con zapatos que hoy son o con heridas no les importa que es niña y esa es una filosofía que ha faltado el colegio desde todo el tiempo de manera que yo yo me siento es decir como tengo muchas emociones encontradas yo pienso que para mí este es el mejor colegio que hay en el mundo eso es de que ustedes viven una democracia y ustedes si llegan a los Andes ¿de qué todavía viene en el pedagógico a la escala de ingenieros aparte el sitio ¿por qué? porque aquí no se tiene en cuenta ni la condición social ni el dinero ni nada que tiene en cuenta el ser humano como el ser humano y eso es algo muy importante para valer siéntanse orgullosas de este colegio quieran porque es el mejor colegio para ir hay una vamos a invitarlas ahorita a un agape muy especial lo que está preparado para ustedes pero es que les quiero decir que nosotros de verdad queremos seguir escuchando estas y muchas otras por eso le pedido que nos deje esto porque está en la indicación de muchos muchos pedagógicos del país entonces vamos a vamos a comprometernos aquí hoy formalmente a continuar esta historia a hacer esa historia no solo de los colegios sino de ustedes y de muchos de los pedagogos y pedagogas que han estado acompañándonos a crear el museo de pedagogía el centro de memoria de la educación y de la pedagogía que va a ser un orgullo del país y ustedes van a ser ahí la memoria viva de esa institución les agradecemos muchísimo yo además tengo que excusarme a todos los invitados a todas las invitadas invitados que esta es su casa que pasen un rato agradable me tengo que excusar porque tengo un compromiso fuera de Bogotá y tengo que ir acá de manera que queden en su casa si quieras bueno muchachos de grado 11 por la hora que es vamos a tener 20 minutos de descanso por favor salen los chicos de grado 11 para continuar con su formada académica la urgencia de intervención está a cargo de la profesora Flormérica Marge también ingresada del Instituto Pedagógico Nacional licenciada en la educación preescolar especialista en gerencia social de la educación especialista en pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en la educación de la Pontificia Universidad Javeriana actualmente es docente de educación preescolar del Instituto Pedagógico Nacional y le damos la palabra a Flormérica ¡Gracias! muy buenos días pues me queda bastante la tarea de enfocar los medicamentos compañeras de conversatorio creo que es evidente tanto amor y tanta admiración por este querido colegio me corresponde a mí centrar un poco lo que en la actualidad es para nosotros el trabajo en el preescolar cómo se ha continuado cómo se ha continuado con todas esas experiencias que nos han narrado con esa historia con esa admiración que se cree hacia el trabajo por la infancia el tema de conversatorio son las políticas de infancia y una realidad educativa ¿por qué hablamos de las políticas y de una realidad? porque como ya lo dijeron nuestra querida Nelly y la profe Graciela las políticas que se han creado en este país para el Instituto Pedagógico Nacional no solo para el preescolar pero sí en general muchas veces se quedan cortas se quedan cortas pues porque como ella me lo contaba las cosas acá desde un comienzo fueron distintas mientras que el país cuando se funda en 1974 el preescolar la educación de ese momento era tradicional y el Instituto Pedagógico viene a hacer una inmersión en unas propuestas pedagógicas totalmente distintas de la educación escuela activa entonces viene lo que ya nos contaban las profesoras vienen las propuestas de Robert de Eduardo de Prolí y pues desde ahí ya empieza un desfase entre lo que hacen las políticas del gobierno para una necesidad de un país y lo que hace el Instituto Pedagógico Nacional entonces como ya lo dijeron pues el lema ha sido 80 años y el preescolar IPN para unos niños felices la felicidad y la alegría la felicidad y la alegría pues es como el sello que nosotros tenemos en el jardín infantil como la venera los cultivos todo ese material diáctico que les permite a los niños vivenciar cosas desde la alegría y los espacios placenteros voy a leerles un pedacito que tomé la revista 50 años que a mí me parece que encierra un poco todo lo que se ha expresado acá en esta mañana el juego la auricultura los animales domésticos la avenera y los grandes espacios verdes con los que contaba el kindergarten como se llamó en un inicio preescolar fueron los primeros estilos pedagógicos que permitieron a niños y maestras construir experiencias fantásticas desde un ambiente de cariño confianza y libertad esto es tomado de un artículo que se publicó en la revista 50 años en la celebración es así como llegan al jardín infantil otra forma en la que ha sido llamada nuestro preescolar los rincones de trabajo los centros de interés el trabajo cooperativo las unidades dinácticas y los proyectos de agua estrategia pedagógica con la que trabajamos actualmente propuestas que inician en 1999 en el grado transición y es acogida por el grado jardín en el año 2012 quien antes trabajaba con las unidades didácticas esas propuestas se dinamizan una y otra vez entre todos los maestros de preescolar cuando en las políticas educativas que se proponen apenas están iniciando entonces pues como lo decía Nelly no nos gusta estar estar en la escritura en la lectura hace parte de la vida pero desde la vida alegre de la vida que se goza con las propuestas que se hace con los niños en las salidas pedagógicas en las animaciones que se hacen en toda parte de los rincones del colegio en la última década siempre han planteado un sinnúmero de políticas educativas pensando en la infancia en la última década se ha tratado de trascender ese carácter como nos lo decía la profesora Graciela de asistencia mismo de que el niño se tenga cuidado que coma que esté bien bañado que esté protegido que no vaya a correr riesgos y se empiezan a pensar en unas políticas que a continuación lo que voy a hacer es mostrar un paneo así en general para que veamos cuántas son porque en la última década el gobierno ha puesto gran interés en la infancia nosotros vemos actualmente Colombia por la primera infancia de cero a cinco y para eso se crean unos referentes de unas políticas específicas que hacen referencia a lo internacional a lo que se dice a nivel mundial a lo jurídico donde está donde está toda la parte de seguimiento y sanción porque ya se piensa en unos derechos del niño en los lineamientos de políticas nacionales y en orientaciones pedagógicas y curriculares que son las específicas para la docencia vamos a mirar un cuadrito en el que simplemente quiero que observen el resumen de todas las leyes que se han sacado en la última década bueno porque cada una de esas tiene unos artículos unas leyes y unos lineamientos que son específicos son específicos para hacer que esas políticas educativas tomen vivencia en el contexto colombiano lo hacen todos los países porque así como hay lineamientos así como hay lineamientos nacionales e internacionales vienen desde los esos lineamientos mundiales entonces pues hay muchas que conocemos como la ley 115 está el plan nacional de desarrollo están los planteamientos que hace la ONU con los derechos del niño y demás y demás estamentos ¿qué pasa en el pedagógico con todos estos lineamientos que se hacen el pedagógico en el nivel de preescolar en el año 2010 hizo un remisón grande por las propuestas que se hicieron con las propuestas de trabajar en los niños de preescolar competencias cuando se nos invitaron maestros de preescolar a trabajar en la elaboración de las competencias para los niños pues los maestros de preescolar nos especulamos un poco porque trabajar y pensar en competencias implica llevar al niño a que se salga de esa felicidad para empezar a entrenarse y entrenarse y entrenarse a cumplir unos estándares bastante altos que se colocaban pues para los niños sin tener en cuenta como las características de los niños el Instituto Pedagógico Nacional fue invitado por el Ministerio de Educación a participar con los niños como muestra y cuando llevamos los dos primeros resultados de las pruebas que se les hicieron a los niños a nosotros nos sacaron yo asistí con la profesora Marta Jaimes a ese proceso y nos mandaron una carta diciéndonos que muchas gracias pues por el tiempo porque fuimos a la capacitación porque entendimos los instrumentos pero que los resultados que daban los niños del preescolar del Instituto Pedagógico pues desbordaban las expectativas y ponían unas mentas demasiado altas para la niñez colombiana entonces en ese sentido los maestros del preescolar empezamos a hacer todo un trabajo de análisis de esas políticas nosotros estábamos en ese momento trabajando por logros logros y desarrollos y empezamos a buscar en todas esas leyes que se tenían en el momento ¿qué era? porque nos tocaba del cambio también en la política uno no se puede quedar ahí y no puede decir no, yo voy más allá y genero otra cosa porque para eso son las leyes entonces empezamos a mirar y a mirar y a mirar y las propuestas que hacían en el Ministerio de Educación pues iban como en contra de los principios y los ideales que como maestros teníamos entonces empezamos a hacer ¿no sirvió la presentación? no, no cierra la guardia 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 empezamos a ver son muchísimas pero lo que nosotros hicimos fue de todo eso escoger la guardia es que más se acercaba más se acercaba a nuestras expectativas que era que se respetaran esos principios de la del juego como principal elemento educativo de la libertad de que el preescolar no fuera un entrenamiento para el primero el segundo y el tercero de la época escondentada del proceso escolar y nos lanzamos a hacer una propuesta que va enmarcada en el contexto pero que responde a las necesidades del Instituto Pedagógico Nacional y en el 2010 se invitaron a maestros de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional para que vinieramos a hacer debates y estudios sobre esas propuestas que nosotros estábamos haciendo porque no estamos de acuerdo que los niños de preescolar se evaluan en qué tan competentes eran en uno o en el otro desarrollo entonces en todo lo que buscamos encontramos en la Secretaría de Educación los lineamientos curriculares que se aceptaban y hicimos la propuesta para el Instituto Pedagógico Nacional con una salvedad y es que los planteamientos de la Secretaría de Educación contemplan al maestro de preescolar como maestro único entonces que evita música educación física artes el maestro lo hace todo no es el caso del pedagógico y creo que es la ganancia que nosotros tenemos a nivel nacional en educación y es lo que nos hace pioneros y es lo que los ministerios los gobiernos no han querido entender como decía la profesora Graciela que el niño del preescolar merece y necesita el mejor de eso de todo el sistema educativo entonces la propuesta que hicimos nosotros es esa que es la nueva malla curricular ese decreto de los lineamientos proponía que se trabajara por direcciones entonces está la dimensión cognitiva la dimensión comunicativa la ética la socioafectiva y la estética nosotros dijimos los esos esos ellos son importantes pero todos los maestros que trabajamos con los niños tenemos que tomar parte de ellos en conjunto ¿por qué? porque uno decía el el se me olvidó el desempeño socio-afectivo le correspondía a la directora de grupo el desempeño cognitivo le correspondía a la directora de grupo el desarrollo comunicativo le correspondía a la directora de grupo pues porque como es una propuesta que está hecha para maestro único dijimos no puede ser así entonces entramos en el colegio dijimos claro el documento aporta al desarrollo del niño entonces ¿qué desarrollo pretendemos nosotros tener? un desarrollo físico y de salud un desarrollo personal un desarrollo del pensamiento lógico un desarrollo científico tecnológico y un desarrollo del pensamiento expresivo ¿por qué? para todo eso nosotros tenemos los insumos acá y tenemos maestros licenciados en cada una de esas especialidades que tienen propuestas importantes que brindarle a mí entonces no es lo mismo que yo como maestra así como me oyen la voz toda roqueta vaya a llegar a la clase musical al niño a que venga acá mi colega el profesor Andrés pues obviamente ese desarrollo musical que él hace para los niños es superior al que puedo hacer yo alguna vez él les enseñó una canción a los niños y yo bueno yo ya me la sé y la voy a cantar y los mismos niños con esa educación musical que tienen me dijeron florecita cállate que tú no sabes cantar y ellos cantan claro ellos ya tienen esa educación y tienen eso que por más que yo he estudiado y eso pues yo no lo desarrollé y yo no lo voy a desarrollar a estas alturas de la vida pero ellos sí y esa es la diferencia en que el niño pues tenga un maestro que le dé lo mejor de sí y con el conocimiento de la ciencia con la disciplina entonces esa es como la ganancia y es lo que marca la diferencia en el proceso educativo preescolar del IPN nosotros con esta propuesta que se hizo trabajamos duro porque la universidad nos apoyó un poco pero por tiempos no se logró un grupo de maestras de preescolar estaban trabajando sobre un proyecto que contemplaba la transdisciplinaridad en preescolar la profesora Claudia Rosada el profesor Miguel Ángel y la profesora Rosa Bé ellos muy juiciosos hicieron un proyecto que trataba esa problemática que nosotros teníamos que para nosotros es una o sea ante la ley es una problemática pero para nosotros es una ganancia y eso es lo que lo que hace que nuestros niños pues tengan resultados que dan en todo el sistema educativo no solamente en el preescolar allá se sientan en una entase se dan unos elementos pero de ahí empiezan los niños a arrancar y llegamos a unas conclusiones pues la mañana ha estado larga y no quiero que se vaya cansado de acá entonces voy a permitirme leer las conclusiones que se haga un poco pues como la la propuesta frente a ese análisis de políticas que se hizo entonces con este trabajo también se llega a las siguientes conclusiones es importante que la institución educativa se establezca en espacios de conocimiento análisis y reflexión de cada una de las políticas que se generan en el sistema educativo y que propendan por el bienestar de la infancia de un país para luego generar estrategias de gestión que vinculen a los diferentes miembros de la comunidad educativa para lograr proyecciones que permitan generar acciones de transformación en las prácticas docentes porque ¿qué es lo que pasa con todas esas leyes que se tienen? esas leyes se quedan ahí muchas veces el maestro en el cotidiano no tiene tiempo de mirarlas de analizarlas de reflexionarlas y no siempre porque sea ley está bien ¿sí? entonces una tarea del maestro es mirarlas estudiarlas y tomar posición frente a eso que creo que hicimos en su momento frente a esa propuesta de las competencias otra conclusión es esta lea del IPN como centro de práctica docente da relevancia al tema de políticas para la primera infancia con los maestros en formación llamamos maestros en formación a los practicantes en este momento se habla claros porque hay personas de otros años atrás entonces los maestros en formación son los practicantes entonces tenemos esa responsabilidad con los maestros en formación que se les posibilita ver una diferencia en otros contextos y realidades de la infancia colombiana a través de sus prácticas motivándolos y guiándolos a generar nuevas propuestas pedagógicas ¿por qué? porque cuando el practicante hace su proceso inicial acá y luego le toca ir a otro sitio donde no tienen los mismos recursos donde no se dan las mismas condiciones donde los niños no tienen las mismas habilidades ellos como que se estrellen un poquito y se empiezan a postular muchas cosas sobre todas esas teorías que han visto en la universidad y de pronto pienso que ese es un aporte grande que puede hacer el Instituto Pedagógico Nacional a ese campo de la práctica el Instituto Pedagógico Nacional ofrece a los niños de preescolar condiciones recursos experiencias especiales que se plantean en muchas de las leyes para lograr un desarrollo integral de calidad en la infancia de un país pero que para otras instituciones de carácter público estas se quedan en los planteamientos porque no trascienden a la realidad entonces en las políticas se plantean que los niños puedan leer un cuento diario que tengan los juegos y resulta que la realidad no es eso la realidad es que escasamente los niños reúnen para un lápiz y una hoja y nuestros problemas con eso es que tienen que trabajar pero la política sí pues falla en el papel muy bonita pero las realidades no son esas y por eso es que no se transforma la educación la educación en el IPN está enmarcada en el trabajo de múltiples desarrollos los cuales son asumidos por docentes licenciados en cada una de las diferentes disciplinas que ofrecen actividades pedagógicas a los niños desde el nivel de preescolar logrando así lo que se plantea en muchas leyes y normativas que le apuestan a la calidad de la educación esto creo que es el sello que nosotros tenemos y en algún momento alguna administración pensó que no se necesitaban tantos maestros en preescolar que con que estuviera maestro único era suficiente para los niños pequeños fue otra lucha grande que hemos tenido que dar porque pues con todo el estudio de esa ley que hemos visto para los niños pequeños nunca es menos y lo es más bueno finalmente como cierre esta presentación solo me les voy a decir que me siento muy honrada de hacer parte de esta celebración y de contribuir con mi trabajo diario con mi experiencia de vida como maestra y ex alumna de este querido colegio donde damos hoy testimonio de vida que el Instituto Pedagógico Nacional en el preescolar IPN 80 años fue una escuela para ser felices ¡Gracias!